Bueno, entonces ahora a partir de esto que acabamos de charlar sobre la escritura de Roberto Arde, su posición socioeconómica, de lo que reflejaba en sus obras de teatro, voy a darles ahora una serie de puntos de partida para poder analizar la obra desde otro lado, teniendo en cuenta todo lo que hablamos. Porque quizá al leer la obra nos quedan algunas ideas claras, pero ahora entendiendo ese marco teórico del autor, podemos hacer más lecturas y de una forma más profunda e interesante. Así que vamos ahora a reflexionar la obra en base a estos puntos que los tengo acá anotados. Por ejemplo, pensar la idea de desigualdad, la idea de inmutabilidad de las clases sociales, pensar en los dos grupos que se establecen en la obra, si el de Saberio y el del grupo que planea, si la farsa, pensar en las ideas de poder y dominación, ¿sí? Y bueno, implícitamente en todo esto, los mundos y las diferencias entre los personajes de clases sociales, diferencias físicas, diferencias de pensamiento, diferencias morales, diferencias éticas, ¿sí? Y tenemos que, en particular, pensar un poco en el final, ¿sí? ¿Qué sucede? No solo literalmente contarme lo que pasa, sino por qué creen que ese es el final, ¿no? A partir de analizar esto de los mundos, de la inmutabilidad, de la cotidianidad, de la crueldad, de la humillación, ¿sí? Y empezar a pensar en esas líneas, ¿qué pasa en el final, por qué termina así y a raíz de qué, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo estas preguntas para que las reflexionen y que comencemos a charlar sobre esto.